He sido aviador profesional y ahora, como vuelo menos que un pavo trufado, pues ya me puedo dedicar a mi pasión, que es el vino. Esta bodega es la mía, la original, se llama Viña Valdeiga. Estáis en una bodega bastante antigua, muy tradicional, que elaboramos solamente Godello, 100%, y aquí vinificamos muy bien. La prueba es que hemos ganado muchísimos premios, hemos salido dos veces en el top 100 de vinos en Estados Unidos. Es un vinazo y que está muy bueno, muy, muy bueno. Y nada, hay que probarlo, beberlo y disfrutarlo, pues es una maravilla. ¡Suscríbete al canal! Que me lo decía mi padre de niño, oye Chabal, tú tienes muy buenas manos para el vino. Bueno, parece ser que estaba acertado mi pobre padre, quien va a descansar.